Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Jessica Starling Ella tiene redes sociales, tiene su cuenta de Twitter En su cuenta de Twitter ella tiene 106 mil seguidores Y donde indica que ella nació el 26 de agosto En la apariencia el color de sus ojos es color avellana El color de su pelo es negro La altura medio metro con 58 centímetros Pesa 50 kilos El look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello largo, lacio, rubio También uso un cabello negro, marrón Tiene un rostro muy bonito y tiene una figura muy atractiva Se nota que cuida de su figura y la mantiene así de atractiva Ha venido trabajando en estos años que lleva de actriz Para numerosas empresas que son bastante populares, conocidas Que se dedican a todo el tema de la actuación Y todo eso ha hecho que esta actriz Pueda hacerse más conocida, más popular Ganar más seguidores en sus redes sociales No sabemos cuánto tiempo más esta actriz vaya a continuar en el tema de la actuación Así que le deseamos lo mejor de los éxitos en todos sus proyectos Y en todo el tiempo que continúe en esta carrera Esperemos le siga yendo bien Si no la conocías, espero que mediante este video Hayas podido saber un poco más acerca de esta actriz Y si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos Puedes suscribirte a este canal Activando la campanita de notificaciones Para que no te pierdas los próximos videos que vayas subiendo Nos vemos en el siguiente video Con más reseñas de otras modelos o de otras actrices